El Vaticano, el Vaticano, el Vaticano, el Vaticano y el Vaticano. Esta visita del Papa, doctor Molina, usted que ha sido parlamentario venezolano y ha trabajado muy cerca del Vaticano, ¿cómo es observada por la sociedad civil? Bueno, realmente el Papa tiene tres grandes preocupaciones dentro de su esquema del reinado de hace cinco años. En primer lugar, está muy preocupado en lo que ha denominado narcisismo teológico. ¿Eso qué significa? Él lo que quiere es no una iglesia de unos ministros de iglesia referencial, que se hablen a sí mismos. Él lo que quiere es una iglesia con una narrativa abierta. En otras palabras, la iglesia primitiva. Por eso se acercaría con el tercer mundo. Claro, que los ministros de la iglesia, pues la iglesia somos todos en sí. Pero los ministros, cuando digo los ministros, sacerdotes, obispos, etc., entiendan que el núcleo de la iglesia son los laicos. Y hay una resistencia por parte de algunos miembros de la curia hacia el laicismo que quiere su santidad imponer. Narcisismo, sobre todo, de algunas altas figuras que se recrean un poco en el poder de la iglesia, como en las viejas cortes europeas. Porque, como usted decía, la iglesia es un reino, pero un reino para los pobres, ¿no? Claro, esa es la idea, ¿no? Y entonces el Papa Francisco ha tenido el gran problema de que no ha sido entendido por parte de la curia, ¿no? Que los sacerdotes y los obispos, con todo respeto, que debemos tener como... Que entiendan que ellos son guías, son pastores. Pero sin los laicos, la iglesia como tal no existe. Ahora, la iglesia latinoamericana, incluso la venezolana, está muy en la línea crítica, muy cercana al Vaticano. Y además en la línea, precisamente, de los que sufren, que están marinados. Esa iglesia sigue siendo vigente. Claro, claro, indiscutiblemente, ¿no? Y entonces, esa es la narrativa que el Santo Padre, de hace más de cinco años, ha intentado no imponer, sino convencer. Y otra, y una de las razones por las cuales el Papa está también preocupado, es por las reformas, pues. A tal extremo, bueno, que creó el grupo de los nueve, o sea, nueve cardenales, presidido por el cardenal hondureño Oscar de Madariaga. Reforma en lo teológico, pero también en el culto, en la ceremonia. No, más que todo, las reformas son reformas estructurales, reformas en el gobierno central de la iglesia planetaria. Funcionales más que esenciales. Sí, o sea, quitarle un poco el peso a lo que llama la Secretaría de Estado y descentralizar. Inclusive, llegar al extremo de que algunos laicos, dentro de los próximos meses o años, van a ser miembros y jefes de dicasterio, que son como los ministerios. Ahora, hay resistencia, ¿no?, a ese laicismo, pues. Claro, la iglesia formal, burocrática, se niega que el laico se incorpore a funciones, inclusive de sacerdotales, ¿no? Claro, ¿no? Inclusive, también el papel de la mujer, ¿no? Que es muy importante, ha nombrado comisiones importantes de mujeres, tanto en lo teológico como participando en lo ceremonial. Claro, inclusive en el dicasterio que tiene que ver con economía, porque creó una especie de ministerio de Hacienda, de los nueve miembros de ese dicasterio, dos son mujeres, expertas en materia financiera y económica. Ya otras iglesias cristianas le han dado acceso al sacerdocio, inclusive, en el caso de Suecia, la más alta autoridad es una mujer. Y en muchos sitios, en Inglaterra también, tal vez la iglesia católica, un día le dé chance a las mujeres al sacerdocio, ¿no? Claro, las veces que he conversado con su santidad, y he tenido el privilegio, pues, cuando estoy en Roma, llegar a lo que llaman la Residencia Santa Marta, que es donde vive su santidad, él no vive en el Palacio Apostólico, sino vive en ese hotel, un hotel de cuatro estrellas. Sí, para sacerdotes. Exactamente. Y él, las veces que he conversado con él, pues, me decía, me manifestaba eso, ¿no? Que en cierta manera, recordando un poco a la iglesia primitiva, que los tres primeros siglos de la iglesia, realmente la que tenían, pues, un papel fundamental eran las mujeres. Después que vino Contastino, Eker se inició una nueva simbología con relación al papel de Jesús como tal, pues, como epicentro, pues. La tradición griega y romana también influyó mucho en el pensamiento cristiano. Y, por supuesto, habían tradiciones y culturas que impregnaron esa primera etapa de la iglesia. Claro, claro. ¿Qué otros temas de los principales están planteados? Bueno, de la reforma, de la reforma, o sea, darle centralidad, acuérdate que el sistema vaticano es un sistema vertical. Vertical más horizontal. Entonces, darle la horizontal necesaria. Democratizar. Democratizar un poco, exactamente. Mayor poder a los obispos. Y darle, evidentemente, a las conferencias episcopales mayor poder, poder de decisión. Y a los obispos y a los párrocos, ¿no? A los obispos, exactamente. Y que Roma sea prácticamente el que dé los patrones, los planes rectores, pero las iglesias nacionales o las conferencias episcopales adaptan esos programas a la idiosincrasia de cada país. Es un poco el planteamiento de Lutero y el éxito de Lutero con el protestantismo. Que, por cierto, reconoce el Papa porque quiere visitar a los lugares donde nació Lutero y predicó Lutero. Porque es un reencuentro entre cristianos y protestantes. Y ese protestantismo renovó la iglesia, obligó a los jesuitas a abrir una nueva etapa, ¿no? Claro, por eso entonces el Papa ahorita le está dando mucha importancia al CELAN, que es la conferencia episcopal latinoamericana. En el caso de América Latina. En el caso de América Latina, el CELAN se va a convertir dentro de los pocos meses en un centro de referencia y una tribuna muy importante donde van a converger las dos grandes corrientes que ahorita están vigentes dentro de la Iglesia Universal. Que es la famosa teología de la liberación y la famosa teoría del progresismo. Claro, liberación que ha sido golpeada y hasta se ha reducido mucho con el fracaso del comunismo y las revoluciones en el mundo. Pero que el Papa le ha dado un valor al acercamiento a los sectores marginales mismo. Que en Chile se fue a hablar con los aborígenes y en el Perú tiene interés también de acercarse a los indígenas. Claro, hay dos vertientes para la lectura de lo que plantea el Papa, tanto en Chile como en Perú. En Chile evidentemente él se refirió a los mapuches, pero él tiene también que ser muy prudente porque ahí cualquier decisión o cualquier lenguaje narrativa que el Papa lo plantee tiene que ver también con los mapuches, la población mapuche argentina. Eso trae problemas geopolíticos. Y política interna para los pueblos argentinos. Y política interna, entonces le pueden reclamar, inclusive en Chile quemaron cinco iglesias. Ha habido unas reacciones en varios lados. El cardenal Esati, que es el primado de la iglesia chilena, es de mentalidad progresista, pero tiene problemas a lo interno del clero secular chileno. ¿Qué se opone? Pues a la reforma que su santidad está planteando. Ha sido un especialista del Vaticano que nadie promete en su tierra y siendo latinoamericano ha sido uno de los papas más cuestionados. Más allá de su discurso, hay sectores que lo han venido señalando sin la responsabilidad que pueda tener. Claro, y yo a veces también repito, cuando conversé con el vaticano le decía, santidad, usted tiene dos grandes adversarios. En primer lugar, a lo interno. Por la narrativa, el discurso y la reforma que quiere establecer dentro del Instituto de la Iglesia Católica, entre otros, la hicimos. Y las peleas en familia son peores o más duras que las peleas afuera. Y lo segundo, el segundo adversario que usted tiene, santidad, es Occidente. Porque el discurso suyo implica narrativa política y geopolítica. Y eso va a tener consecuencias para Occidente. Cuando Occidente vea las consecuencias de su discurso en los próximos 10 años, santidad, lamentablemente, con todo respeto, a usted lo van a sacar de juego. Por la buena o por la mala, por lo van a sacar de juego. De todas maneras, es un hombre que tiene una habilidad política y diplomática extraordinaria y ha estado en todos los escenarios hasta ahora, moviéndose con muchísima inteligencia. No, y es jesuita. ¿Qué más en el caso de Chile y Perú? Bueno, en el caso de Chile también tiene los problemas con pederastia. Una fuerte crítica a la Iglesia. Una fuerte crítica a la Iglesia también tiene problemas en cuanto a la percepción del mensaje y a la percepción en cuanto a las obras de caridad y educación que está llevando la Iglesia Católica, que es muy fuerte en materia educativa a través de la Universidad Católica y otras universidades. Bueno, después de la pausa seguimos conversando para entrar más al tema de Chile y Perú y el futuro del Papa en función de otros viajes y otras perspectivas a nivel internacional. Ya regresamos. Gracias.